A las afueras del Parlamento Británico, miles de personas se congregan para protestar el resultado del referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lemas en pancartas y camisetas, así como banderas del bloque europeo, claman por un segundo referéndum. Este mitin avisora que habrá mucha resistencia y dificultades durante el proceso de salida de la Unión Europea. Muchos británicos entraron en estado de shock. Consideran que este es el error más grande en mucho tiempo. Hay quienes piensan que los votos se basan en el racismo a consecuencia de la crisis migratoria y que se obtuvo principalmente el sentir de la población de edad avanzada. Los jóvenes tendrán que afrontar una decisión mayoritariamente de personas de edad avanzada. Un sondeo muestra que solo 24% de los jóvenes ciudadanos británicos de entre 18 a 24 años apoyan la salida de la Unión Europea, mientras que 58% de los ciudadanos mayores de 65 años desea la salida. Nosotros vamos a necesitar los puestos de trabajo y ellos no, y de alguna manera somos los que vamos a sufrir la sanción por haber abandonado a la comunidad. Yo quiero ir a Europa, conseguir un empleo, y ahora va a ser difícil. Me parece ridículo. Un millón de votos más a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría desencadenar consecuencias inesperadas. Incluso la exisión del bloque continental. Aún no se sabe. Al parecer, la mayor manifestación de protesta está en camino. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.